¡Suscríbete al canal! 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 2018 recuperó la plaza que habíamos perdido tras un descenso del 2017 bueno, al salir campeón de la plaza B recupera la plaza en el A y pasa a jugar el torneo, digamos, de juveniles A, en representación de los dobitos. Empezar los entrenamientos, no sé si hoy o va a empezar ahora el primero de febrero en Miras A un comienzo del 9 de marzo en Tucumán contra Tucumán Claro, y en el caso del torneo de primera división, ¿cuándo tienen tipo lado? El 9 de marzo empieza la primera fecha, no paran hasta el 20 de julio, que es la final y tienen poquito de aire y arrancan jugando los interregionales y los demás equipos empiezan a jugar las categorías B con las categorías C y terminan en septiembre. Bastante muy bien Juan, te pregunto un poco, y analizando la presencia de cordesas a nivel nacional en cuanto a nuestro juego con otras provincias. ¿Cómo está ubicado hoy por hoy el rugby? Si bien, hoy tenemos la oportunidad de fin de semana, tras fin de semana, ir viendo un poco lo que va sucediendo a través de señales nacionales cuando los equipos de Córdoba salen de Córdoba, ¿no? Sí, hoy tenemos participación gracias a Dios en los Pumas con algunos jugadores este año, bueno, logró a fin de año ya firmar uno nuevo para la franquicia Jaguars que es representante del Jockey Club en lo cual, bueno siempre sumando más jugadores a nivel nacional, lógicamente posiciona a Córdoba con otras charlas para miras a pedir plazas en torneos y demás los jugadores que han estado han dado han dado fruto y han sabido rendir lo que lo que le ha exigido el torneo a partir de ahí, bueno estamos, ojalá quien mira de que se sigan sumando más me parece que todavía por la magnitud que tiene el rugby de Córdoba son pocas las plazas que está ocupando a nivel nacional Claro, es importante también conocer y más que nada haciendo alusión a lo que vos preguntabas Pablo, también cómo trabaja la Unión con otras con otros tipos de torneos si quieres sea el rugby seven o el rugby femenino también si, también este año le metimos mucha intensidad a lo que es el rugby femenino que creció bastante viene creciendo muy fuerte se está expandiendo por toda la provincia y el rugby seven empezamos a jugar al final de año cuando se nos acaban los torneos locales empezamos con el rugby seven y es importante a nivel nacional la pregunta que le hiciste nosotros tenemos tres plazas para el torneo nacional A y dos para el B o sea tenemos cinco representantes a nivel nacional y esperemos que este año equipos equipos de rugby esperemos que este año tengamos buen nivel para mejorar mayor las plazas en el torneo nacional que después se junten con los de Buenos Aires a jugar y a eso y a eso iba un poco también la pregunta que le hacía Juan estamos muy un nivel de Tucumán de Santa Fe en cuanto a Rosario quizás y un escalón un poco más arriba hasta la urba así es actualmente estamos un poco más abajo de lo que es urba pero bueno hay que ver el diagrama nuevo que se armó de torneos nacionales hay que ver hay que empezar a trabajar y empezar a alcanzar esos niveles para lograr mejor juego y mejor dinamismo en lo que es el rugby ¿Cómo está el rugby del interior? ¿Viene creciendo? ¿En general? O sea del interior ¿Te refieres a Córdoba? La provincia de Córdoba Provincial Bueno ha crecido mucho hay hoy 70 clubes participando en la Unión Cordobesa de Rugby Sí Bueno tenemos un sistema que es similar al sistema de la UAR para detectar jugadores que se llama CEFAR que es un sistema de Córdoba donde capacita posibles jugadores del seleccionado bueno nada entrenándolo en diferentes lugares hay otro otro punto donde invierte la Unión Cordobesa que se llama los 7 polos que son 7 lugares estratégicos que abarque casi todas las zonas para desarrollar el rugby en zonas de la bueno de Córdoba bajo esto bueno hay entrenadores en los cuales están capacitados para poder este bueno nada justamente entrenar en las zonas y bueno desarrollar y empezar a fichar también distintos jugadores eso es lo importante también este rugby empieza en forma de equipos en cuartos niveles o en quinto nivel de la Unión por eso hay como 70 clubes y después se van transformando en clubes van armando las infantiles van armando las juveniles y se van insertando y todos quieren aspirar a llegar a estar entre los 24 equipos eso que te dije del primer nivel segundo nivel tercer nivel que son los más interesantes totalmente bueno Juan preguntarte un poco estamos en pleno año de mundial en Japón este año claro y es un poco la pregunta obvia porque bueno parece que Córdoba le viene esquivando o los Puma viene esquivando a Córdoba ¿es posible soñar con un partido en el Kempen este año? posible es una pregunta es una pregunta de equi ojalá ojalá hay una vinculación que se había quebrado hace un tiempo en algunos gobiernos una cuestión política sí una cuestión política cierto a niveles gubernamentales este en la cual todavía no se pudo retomar la veo difícil pero sería excelente la veo muy difícil para que este año se pueda se pueda tomar porque es muy corto el proceso hasta que llegue el mundial va a estar los Pumas con una agenda muy apretada y me parece que ya en pre-competencia no creo que no creo que tengan tengan la idea de venir acá chicos antes de cerrar hay una pregunta que como mujer la tengo que hacer en el caso de las normas y las reglas para el rugby femenino ¿rigen exactamente las mismas que para el masculino? no no alguna la filosofía es la misma es la misma la estrategia de juego es la misma pero hay muchas reglas primero se juegan el rugby femenino se juega de 7 en modelía 7 siempre bueno si a partir de ahí bueno creo que hay no estoy muy profundizado en el tema pero creo que hay ciertas normas del tackle en las cuales ya pasan a ser peligrosos y bueno si pero son buenos atletas buenos jugadores que bueno que las chicas se vayan se adentren en este deporte la verdad que está buenísimo si está bueno son divertidos los partidos por eso mismo impresionante como crees hay que animarse están teniendo sus tipos de rugby femenino bueno Juan Marcelo muchas gracias por la visita ojalá que sea un gran año para el rugby cordobés y bueno estaremos atentos ya al inicio del torneo el 9 de marzo gracias por la invitación disfruten muchas gracias la reunión cordobés nos visitó aquí en Mundo de eso nos vamos a dar pausa y volvemos con más